Este joven que recordemos había participado en vistiendo a un personal policial en circunstancias que estaban en una persecución de 24 años de edad, ayer por disposición de la Fiscalía fue imputado de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y daños reiterados. Por la tarde se ordenó el traslado de este joven de 24 años hasta la unidad penitenciaria número 6, donde allí quedó alejado por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa. ¿Cómo se encuentra el estado de salud? Porque también había tenido que ir hasta el hospital porque tenía heridas. Fue asistido y por supuesto la Fiscalía consideró, de acuerdo al informe médico, que podía permanecer alojado o detenida. ¿En el caso hay algún policía imputado? No hasta el momento, la Fiscalía no ha tomado ninguna determinación con respecto a los policías que participaron del procedimiento. Anoche cerca de las 8 y media hubo un acontecimiento, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, alrededor de las 20 y 30 nosotros hemos recibido una llamada al 101 que daba cuenta de una riña, un móvil se llega inmediatamente hasta el lugar, allí observa la presencia de un joven de 18 años que fue identificado como Juan Cruz Pérez, quien presentaba una herida punzo cortante a la altura del abdomen. Como primera instancia, se derivó en carácter de urgente hasta el hospital de nuestra ciudad a este joven, donde fue intervenido inmediatamente quirúrgicamente y luego permaneció internado en la unidad de terapia intensiva en grave estado con pronóstico reservado. Este joven, de acuerdo al último parte médico otorgado por médico policial de las 18 horas, da cuenta de que está evolucionando favorablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!